Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con las recomendaciones de esta semana, ¿vale? Voy a recomendar 4 canales y ahora os digo los canales que son, ¿vale? Bueno, el primero que tenemos aquí es el canal de José Nitro, ¿vale? Es un canal que está empezando ahora, pero que es muy bueno, ¿vale? Tiene muy buenos consejos y te va enseñando cómo va a ir prosperando en la temporada de cría, ¿vale? Lo que cría mayormente son el rizado del norte y el robo mosaico. Y creo que también tenía algún pajeo, pero no me acuerdo muy bien. Perdóname, José, porque no me acuerdo, ¿vale? Bueno, pues este canal, la verdad es que a mí me gusta mucho. No es que hable mucho, pero tiene muy buenos consejitos también. Y lo bueno que tiene este canal es que comparte muchas cosas también. ¡Oh, qué timo fío este tiene, por Dios! ¿Vale? Pues este es el canal de José Nitro, que espero que os guste. Le echáis un vistazo y espero que os suscribáis. Y ya se lo veis otra vez, ¿vale? Y así, entre todos, le podremos ayudar un poquito. Pues nada, este es el canal de José Nitro. Que espero os guste, le echáis un vistazo y os suscribáis, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver el segundo. Compañero Ángel de Aviario Faro, ¿vale? Este es uno de los primeros canales que yo me suscribí cuando empecé a ver vídeos de YouTube de la caninocultura en internet, ¿vale? Me gusta mucho porque utiliza mucho productos naturales. Dan muy buenos consejos y aparte tiene que, para los que utilicéis vitaminas y productos, por ejemplo, como el vídeo que tiene aquí del tabernil y demás, lo explica todo perfectamente, ¿vale? Es una de las cosas que me gusta de este canal de Aviario Faro. Que esté todo muy bien explicado y muy detallado. También te dice sobre los productos naturales como aquí, la alimentación con el limón, cómo hacer un transportín, su pasta para los rojos, que a muchos os interesa la pasta para los rojos. Y aquí, como ya digo, los productos naturales, ¿vale? Y ya le falta muy poco, otra vez, que ya le falta muy poco para que él empiece la temporada de cría. Es un canal que recomiendo mucho, el de Aviario Faro, ¿vale? Para mí es uno de los mejorcitos canales que hay ahora mismo en internet, ¿vale? Así que aquí os lo dejo para que os suscribáis. Es un canal que lleva bastante tiempo ya, como ya veis tiene bastantes suscriptores. Pero siempre es un canal que se debe de recomendar. El canal de Aviario Faro, ¿vale? Le mando un saludo a mi nuevo compañero Ángel desde aquí. Y que le vaya todo muy bien y espero que empiece prontito la temporada de cría. Bueno, y el tercer canal, yo creo que dice... Con que diga la intro de él. Hola amigo de los canarios, hola amigo de los timbrados, hola amigo de YouTube. Es un crack, vamos, para mí es un crack, Juan Francisco Burgo. Aquí tenéis vídeo de lo que queráis, vamos. Yo qué sé, tiene tantísimo que podéis encontrar lo que queráis. Cómo empezar a criar, alimentación, consejos, todo, ¿vale? Yo creo que Juan es uno de los canales que tiene cualquier vídeo que puedas buscar, vamos. O sea que este es un canal que recomiendo. Que en realidad no le hace falta ni que lo recomiende porque Juan sube solo, ¿vale? Y tiene muy buenos vídeos. Este año, como ya sabéis, he metido otras plumas, otras razas y eso. Que la verdad es que me gustan algunas de las que tiene. Otras me hacen menos chiste, pero son también muy bonitas, ¿vale? Bueno, pues este es el canal de Juan Francisco Burgo. Pedazo de criador y pedazo de persona también. O sea, que para que todo aquel que no te haya suscrito, pues que no pierda tiempo, vaya a suscribirse, ¿vale? Porque es un canal que les recomiendo muchísimo también. El canal del compañero Juan Francisco Burgo. Que le mando un gran saludo también y un fuerte abrazo. ¿Vale? Bueno, pues este es otro de los canales que recomiendo. Bueno, vamos con el cuarto y último canal de este mellar que voy a promocionar, ¿vale? Es este de aquí. El mundo del silvestrista, ¿vale? Otra vez esto. ¿Qué podrás encontrar en este canal? Sobre todo información sobre el silvestrismo, pero también sobre la cría de canarios, ¿vale? De la canario y cultura. Tiene muy buenos consejos también, muy buenos consejos y muy buenos vídeos, ¿vale? Yo lo recomiendo también muchísimo. Aquí el amigo, ya como podéis ver, así se hace el silvestrismo, cómo empezar a criar canarios, el verdorón mutado, tiene muy buenos vídeos, cómo criar en voladera. Es un canal que recomiendo también muchísimo, ¿vale? Este de aquí. Como ya lo habéis visto, el mundo del silvestrista, ¿vale? Como veis también tiene bastantes suscriptores ya. Es un canal que va subiendo bastante y que yo recomiendo también. ¿Vale? Yo todos los canales que estoy recomendado estoy suscrito a ellos, ¿vale? A todos. Me suscribo a casi todos los que puedo o a cuando me doy cuenta. Hay veces que no me doy cuenta y no me suscribo. Pero normalmente me suscribo a todos los canales y veo todos los vídeos de los canales que tiene ese canal, ¿vale? Bueno, pues este es el otro canal que recomiendo esta semana, ¿vale? Ya no recomendaré más hasta el mes que viene, que haré otra serie de dos vídeos recomendando otros canales, ¿vale? Que ya os diré cuáles son los canales que iré recomendando el mes que viene. Pero estos son los cuatro que recomiendo este mes, ¿vale? El Mundo del Silvestrista, José Nitro, Aviario Faro y nuestro amigo Juan Francisco Burgo, ¿vale? Pues como dice, hola amigo de los canarios, hola amigo de los timbrados, hola amigo de YouTube, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!